Más de 10 años de experiencia acreditan a esta enfermera escolar en su labor educativa en salud. Sara Icaroz es la enfermera que encabeza el proyecto de enfermería escolar en el Colegio Parroquial Diocesano Santiago Apóstol del Cabañal, en Valencia, en el que participan también Provitas, el CECOBA y la dirección del centro. Es un proyecto multidisciplinar donde una parte es la enfermería escolar, otra parte es la nutrición, que está a cargo de una nutricionista, y otra parte es el ejercicio físico y lo lleva un técnico de deporte. El objetivo es mejorar en general la población de toda la comunidad escolar, a través de hábitos saludables, fomentamos el deporte, la alimentación saludable, ergonomía, higiene. Nos parecía una figura muy interesante, sobre todo también por el trabajo que se realiza con las propias familias, familias que no se encuentran en la mejor situación socioeconómica y luego, pues el alumnado, en gran parte del alumnado, tampoco tiene las mejores condiciones sociales. El equipo que forma parte del proyecto se reúne semanalmente para valorar y fijar objetivos. El principal, mejorar unos hábitos de nutrición que actualmente giran en torno a la comida basura y el exceso de ultraprocesados. También la higiene y un déficit en la motricidad ocasionada por el sedentarismo sostienen este proyecto de dos años vista. También es muy importante trabajar con las familias. Hacemos una escuela de madres, que es una vez a la semana, para que las familias y el colegio vayamos todos en la misma línea y poder trabajar todo lo que se trabaja aquí en el colegio, que se trabaje también desde casa. Entonces, bueno, ha tenido muy buena acogida por las madres, hacemos hábitos en cuanto a alimentación, higiene, bueno, un montón de cosas, pero vamos todos a la par de la mano, colegio y familias. Saray está haciendo un gran trabajo con las madres, con los padres y con los niños. En este centro educativo, las labores de la enfermera escolar no se limitan únicamente en la educación en salud o curas. La enfermedad hace un poco también de trabajadora social. Es como que busca recursos, pues banco de alimentos, asistencia en odontopediatría, de cosas que no son asumidas por la sanidad pública. Si son dientes de leche no se asisten, hay cosas que tienen que pagar. Y entonces lo que yo hago es buscar recursos para que estas familias, a través de la universidad, puedan hacerlo de manera gratuita. Una cosa que valoran mucho es el no tener que asistir al centro escolar los padres cada vez que hay un accidente. Simplemente lo atiendo yo y si no es una urgencia que tengan que ir al hospital, pues ellos evitan absentismo laboral y los niños absentismo escolar. La seguridad que te da y la tranquilidad de saber que hay una persona responsable a la hora de que pueda haber un imprevisto, un accidente, pues es muy buena. El proyecto comenzó en junio de 2021 y aunque todavía es pronto para lanzar resultados claros, los responsables del proyecto aplauden los avances. Con las evaluaciones que hago en todos los talleres, los conocimientos previos eran nulos o muy escasos. Y entonces, después del taller, cuando volvemos a hacer las evaluaciones, sí que nos damos cuenta que hemos desterrado un montón de mitos, han adquirido muchos conocimientos que antes no tenían. Entonces, poco a poco vamos alcanzando objetivos, pero aún es pronto para valorar. Es una mejora a nivel de formación por parte de las familias, una mejora formativa por parte de los profesionales y una atención sanitaria estupenda por parte de Saray, en este caso, con todo el alumnado del centro. Al cabo de dos años será cuando se puedan extraer conclusiones reales. La evaluación es a dos años. Estamos haciendo cada trimestre, hacemos valoraciones de todas las evaluaciones de todos los talleres de educación para la salud que estoy haciendo. Hago talleres casi a diario. Y luego, cada tres meses, hacemos una evaluación de todos los resultados obtenidos. Y al final de año y a principio de año, lo que hacemos es tomar medidas antropométricas para ver la obesidad, sobre todo. En el caso de la nutrición y la obesidad, si está funcionando. Pero es un proyecto, ya te digo, a dos años. Entonces, en dos años vamos a ver qué resultados obtendremos. Estamos notando el cambio desde a la hora que comemos con los niños, porque tenemos el proyecto Healthy, hasta en el momento que estamos estudiando, ¿no? Porque tenemos la ruta saludable, donde los niños no están sentados todo el rato en clase, sino que también vamos a hacer un poco de deporte a la terraza antes de empezar a hacer los ejercicios. Y todo esto tiene la culpa, entre comillas, el proyecto de que haya una enfermera en el colegio. La enfermera escolar ofrece la función asistencial, la de prevención y promoción de la salud y la de ser una mediadora entre la familia, el centro y la salud. Una importante figura en los centros educativos por la que el CECOBA va a seguir luchando por implantar en todos los colegios.